Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, daría la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás, despierto y tú no me dejes en paz ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí y siempre hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejan sin piel Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Y sigo Estoy pensando Y no mereces que lo piense Siquiera de nuevo Estoy pensando Tu lloriqueo No, no, no ¿Qué va? No me conmuevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Y mi corazón dijo que no Yo te repito que no No, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh